Buenas, pues las sensaciones son muy buenas. Cierto es que él acabó el 29-30 de diciembre y ya no había realizado ningún entrenamiento hasta que se ha incorporado con nosotros, ha tenido una boda al medio, ha tenido un año 2019 muy cargado de partidos, con muy poco descanso, pero ha llegado muy bien. De hecho no ha desadaptado porque en 12 días es muy difícil que desadaptes y que pierdas la forma y las sensaciones son muy positivas porque incluso se veía muy suelto con pelota. Sin lugar a dudas va a ser un jugador que nos puede ayudar mucho. Yo pienso que sí, sí que es cierto. Bueno, me empieces a sumar todos, pero yo creo que para mí lo importante ahora, sobre todo es que tenemos seguro más posibilidades, que los jugadores van a hacer unos a los otros que exigirse más al máximo, yo digo más porque yo creo que últimamente no podemos reprochar que los jugadores están peleando al máximo, unos están cerca de su mejor nivel, otros aún les falta un poco, pero también es cierto que yo tengo que intentar ser justo con las decisiones, con el rendimiento en el campo, con el ganar partidos, porque yo lo que quiero es que ganemos partidos y eso es a través de su rendimiento y ellos han de confiar en eso, en que el entrenador va a ser justo y que va a buscar lo mejor para el equipo. Y yo a cambio de eso, lo que les pido es que sean jugadores de equipo, es decir, el día que no le toque jugar a uno, el día que le toque esperar, pues que remuestren que están con el escudo igualmente y que defienden al Betis y que desean que el equipo gane y que pelean por entrar. Pero los problemas son para el entrenador, que va a intentar ser justo con las decisiones. Yo creo que caben casi todos, pero no tengo por qué pensar ahora quiénes van a ser los que van a jugar siempre, porque seguro que no van a ser siempre los mismos.